¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy muy, 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 muy emocionada, extasiada y nerviosa por hacer este video. Como pueden ver aquí en el título, voy a estar haciendo un unboxing, pero esta vez no fui yo la compradora compulsiva que decidió hacer esas compras. Le pedí a mi novio que me hiciera el favor de comprar ciertas cositas que me llamara outfits para ver más o menos si después de seis larguísimos años, dice como que yo sé cuál es el estilo de mi novia, yo sé qué es lo que le gusta y pues vamos a ver si latinó o no. La verdad, no sé qué espera este video porque sé que tiene un estilo medio extraño, bueno, no extraño, pero yo sé que sí me dice como que, ah, esto y yo, no, esto no. Entonces, estoy muy nerviosa, la neta, yo sé que no puedo dejar de hacer malabares aquí, pero neta, 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 estoy como que, oh, ya lo quiero abrir. De hecho, está aquí, chequen. ¡Tarán! Y la neta, decidí hacerlo en Shane porque, pues, todos mis hauls han sido en Shane y aparte hay ropa medio extraña que digo como que, ah, eso no es para mí, pero a lo mejor él cree que sí, entonces, no sé, hay demasiada variedad y dije, bueno, pues, se la vamos a dejar fácil, es la que compro ahí, vamos a ver cómo nos va y esperemos que haya acertado, por favor, que sea ropa que yo vaya a usar, outfits que yo voy a utilizar y, pues, nada, ¿ustedes qué dicen? Cométanme aquí abajo, antes de seguir con esto, si ustedes creen que le atinó o no le atinó, si, oh, my God, si creen que va a hacer un buen resultado de este video. Antes, espero que ya sean suscritos, ¿ok? Nos dan un segundito para que se suscriban aquí. Mientras tanto, vamos a hacer el baile de la suscripción. ¿Listo? Muy bien, espero que este tiempo haya sido suficiente y, pues, nada, ahora sí, sin más preámbulos, no se muevan y quédense viendo el video. Veamos, aquí está el paquete, ¿ok? Una, dos... ¿Por qué hay algo afuera? ¿O hace mucho que no compraba o por qué no andaron algo suelto? Según yo siempre mandan todo en bolsa, ¿no? Ay, ya entendí. Es que chequen esto. Tengo demasiada poder para que remangue con todo, coño. Rompí la bolsa. Y yo diciendo, ay, what the fuck, ¿por qué no mandaron con su bolsa? Pues varios cheques la bolsa. Pero bueno, lo primero que veo aquí, creo que es una blusa. No está, o sea, es una blusa sencilla, pero está un poco como transparente. Es súper delgadita la tela, chequen. Súper delgadita, parece como si fuera termal. ¿Saben cómo las quedan abajo para 12 pido? Lo siguiente que veo aquí es un pantalón, yo creo. Es un pantalón de cuadros gris, pero la tela sí está medio meh, o sea, como que... Es que es como de vestir más bien, como más así de vestir. Yo pensé que iba a ser como un tipo jogger. Pero, pero... Oh my God. Yo tenía uno de esos y lo acabo de sacar. Pero bueno, vamos a ver cómo nos queda. ¿Cómo creen ustedes que va esto? O sea, ¿creen que la haya atinado? Bueno, o sea, si ustedes me conocen y saben como que más o menos, no sé, mis fotos de Instagram, o si... ¿Ustedes creen que sí o que no? Lo siguiente. Es un pantalón de mezclilla. Ok, compró... La neta no sé cuántas cosas he comprado exactamente, pero son cinco cosas en total, ¿ok? Son dos partes de abajo, una blusa, zapatos y un accesorio. Ok, entonces, este es el pantalón que compró. Pues es un pantalón skinny de mezclilla normalón. Lo diferente es que tiene esto, como de rasgadito. Pero, o sea, aquí hay una nota muy importante. Babe, si estás viendo esto, tengo tiempo sin utilizar skinnies. He estado utilizando más pantalones anchos, o sea, como mom jeans o, o sea, súper rectos. Y skinnies no he utilizado hace mucho, pero pues no pasa nada. Vamos a ver. Este cinturón es un cinto negro. Súper grande. Ok, es un cinto negro básico, ¿no? Bonito, con los aritos aquí. Pero, no manches, de mi tamaño, bebé. ¿Qué pasó? O sea, lo voy a tener que hacer uno ya acá. Literal, yo creo que no se fijó las medidas. Esto no sé, ni siquiera sé para qué. Ha de ser como un L o un XL. No sé, la verdad. Está demasiado grande, chequen. A ver si lo abrocho. En el último agujerito que tiene aquí es este. O sea. Voy a hacer el juego de que te pasas el cinturón y lo tienes que sacar por arriba. O sea, no manches, está enorme esta cosa. Pero, pues, estaba bonito. Estaba bonito el cinturón. Bueno, lo más importante, lo que más me emociona, lo que yo amo con todo mi ser, lo que yo tengo en mi casa, de que compro cada tiempo. Porque un tenis no me es suficiente. Yo ocupo otro, aunque tenga 20 mil iguales. Estos. Aquí dice fashion. Ya diciendo fashion, yo sé que va a estar cool. Ok. Espero. Con unos tenis blancos. Ok, el tenis está cool. Me gustan, me gustan. Mi par número 599 en 1979, blanco. No, no es cierto. Pero sí, ya tengo varios blancos, pero están curadas. Lo que sí está medio feo es la suela. Pero ahorita que me lo ponga, les digo cómo se siente. Pero sí está cool. Entonces, pues, eso es todo lo que compro. Les voy a estar mostrando el outfit aquí. No se muevan. Bueno, lo primero que nada, sorry por el espejo, no tengo uno más grande, pero así medio inclinado y medio acá abajo, se ve completo, ¿ok? Chequen. Este es el primero. Régol ya los zapatos son estos. La venta están cool, están perros. Igual, si lo pusiera como crop top, la blusa, es esta misma, nada más que está metida así en mi bra abajo. También se ve súper bien el outfit. O sea, cambio un poquito para que se vea un poquito más de piel y no sea tan invernal el asunto. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué calificación le dan? Vamos por el otro pantalón. Esperemos que me quede y que no se vea tan mal, ¿ok? Este es el otro pantalón. Me puse el cinturón para que lo vieran, cómo se miraría con el pantalón. La neta, me quedó bien del cuerpo y todo. Es súper high way. O sea, queda literal más arriba de mi cintura. Pero igual eso me gusta porque pues tapa un poquito más aquí el vientre. Creo que se ve súper bien. Está larguillo, pero la neta, a mí me gusta doblarlo. Ahorita lo voy a doblar. Pero chequen esto. O sea, la blusa es la misma, ¿ok? Tengo el mismo top de hace rato, nada más que lo subí un poquito más para que vieran que era súper a la cintura del pantalón. Pero ese es el cinto. O sea, ahorita dirán ustedes, ay, qué verbo. O sea, ahí lo traes puesto. Chequen esto. O sea, no. ¿Cómo creen que me iba a quedar esto? Y así se me había doblado la neta. Le di como cuatro vueltas porque sí está un poquito largo. Pero me gusta que se vea como más sanchito. O sea, no tan de que nomás le diste una. Entonces, ajá. Es este. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué calificación le dan a este? Oigan, me dejé la blusita porque la neta ya me dio flojera cambiármela. Pero bueno, ya vieron el video. Ya vieron cómo quedaron los outfits. Coméntenme aquí abajito qué opinan sinceramente ellos. Entonces, yo dando mi opinión propia, personal, de todo corazón, puedo decirles que esperaba más. O sea, no que esperaba más cosas, sino que esperaba como que un outfit que dijera, esto es Oscar. ¿Saben cómo? Pero fue más como que básico. Y está bien. Me gustó. Es tan cool. Nada más que se espera un poquito más. Así que, babe, para la próxima te ponen las pilas, por favor. Al cinturón, neta, que pues fue un fail. Pero el cinturón está bonito. O sea, sí. Y pues bueno, amigos. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Gracias por verlo. Denle muchísimos likes, por favor. Compártanlo. Me ayudarían un chorro. Y también no olviden, por favor, suscribirse a este canal y prender la campanita de notificaciones. Para que esta les avise cuando suba un nuevo video y sean de las primeras personas en verlo. Y también los voy a estar dejando por aquí mis redes sociales para que vayan a seguirme. Espero en verdad que les haya gustado mucho, 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 mucho este video. Los quiero mucho. Cuídense mucho. Y nos vemos en un próximo video. Chao.